No, 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 no ¿Cómo se llama? Milena Adriana Adriana, Sofia y María Jose Cumpleaños a Sophie, cumpleaños feliz Felicidades Sophie, y ahora te vamos a con María José María José es una granja Y te llamo todos a María José Dicen que voy a vivir, ya va a venir a salir Cumpleaños feliz, fue José de Francia, vamos a salir Cumpleaños a María José Cumpleaños feliz Un granja Adriana Adriana Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Felicidades Cumpleaños a María Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Cómo se llama? 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 ¿Sí? Para ella ¿Para ella? ¿Para ti? Levanta las manos que tú es mi, para ti Cumpleaños a ti Te deseamos a ti Cumpleaños a ella Cumpleaños feliz Se están poniendo guapas Guapísima, ¿verdad que sí? Claro Mira, mira, seguimos celebrando Salud Ahí está el queque Todo la vez, ¿verdad? Ay, cosa, excelente Bueno, seguimos con estos temas Dice así Te volví a hacer sentir cuando te vayas Te volví a hacer sentir cuando te vayas Y vayas en la clara en otra naturaleza Y tú vas a llegar Todo el mundo a ti Y tú vas a hacer sentir cuando te vayas Y quiera estar contigo ya, no puede ser Y no se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá en cuanto a mi Abrázame, viviendo sin una aventura Dime que tú también me extrañarás Muéstrame que aquí no se termina Que ese adiós de hoy no es el final Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti al despertar Vamos a pensar hasta todo el día Me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti, mi amor Abrázame que no ha sido una aventura Y si me escuchas también me extrañarás Demuestra que aquí no se termina Que ese adiós de hoy no es el final Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti, mi amor Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Y me voy a hacer sin ti cuando amanece el día Te voy a hacer, sí, sí, amor, te voy a hacer Quiero pedirte de vuelta para que me desearme a lo de tu amor La forma en mí, lo nuestro siempre fue una mentira Una meadosa pero tuve que mirar Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo si te dicen De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió por tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Voy por los caminos que me asombró Y fui creyendo en tu existencia Y jugando a lo presionado Pero presionarte en mi vida Tú piras que me abrió la mentira Quisiera buscar y el wow Quisiera vivir en mi vida Quiero pedirte de que me abrió la vida No me sigo más de la virtud Me marcho Moriéndome de rabia y de tristeza Mi cuerpo me apague de la derecha Mi cuerpo me apague de la derecha Y solo estoy seguido Mi corazón es el que me apague de la derecha Mi cuerpo me apague de la derecha Y solo estoy seguido Y solo estoy seguido Por la fe y yo la mentira Que en día Tu vida se me apague de la derecha Y yo ya me esperaba Que en día 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 Ser un juguete Más de tu sentida Y yo Que en día Que en día Se ha perdido Y yo Que en día No sé, no sé, no sé, no séatsima Un día when I can't do that Yo no he conseguido Pero como por qué Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 Y ya tu meDSPChara ending sin la mentira donde tú me trae tus engaños cada vez que me envíe basta Cheshé bebê Y ya tu meDSPChara de Semахtar Benny Saint Jaquic Y tampoco piensas Cúbete más, cúbete de tus mentiras Yo jugué de la tapa el engaño perfecto No quiero perder de ti Cúbete más, cúbete de tus mentiras Hoy te mostré, que para ti te gozó Cúbete más, cúbete de tus mentiras Hoy te quisiera que él se restaurara Toda tu dificultad